¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Vive Callao. Hoy nos encontramos en la avenida Tomás Valle, cuadra 34 de nuestra bella provincia constitucional del Callao. Y aquí vamos a conocer a nuestros amigos de Pisis Restaurante Cevichería. Quienes no solo nos van a ofrecer un espacio agradable y seguro, sino que además nos van a deleitar con sus deliciosos y variados platillos marinos. Acompáñenme a conocerlos. Bueno, ahora me encuentro acompañada de Alexander Vargas, él es chef ejecutivo aquí en la sede de Callao. Y nos va a contar un poquito más sobre este negocio Pisis Restaurante Cevichería. Bienvenido y bueno, puedes ahí presentarte con todos nuestros amigos de Vive Callao. Muchas gracias a los amigos de Vive Callao. Bienvenidos esta vez en la sede de Pisis Callao. Estamos ubicados en la avenida Tomás Valle, frente al Hospital Nereiros. Es un gusto tenerlos acá y espero que se hacen. En primer lugar, queremos conocerte a ti y también conocer un poco más del negocio. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre el nombre, o sea, el origen del nombre Pisis? ¿Por qué Pisis? ¿Qué significa? ¿Tiene alguna historia? Sí, bueno, tiene historia. El dueño, el chef principal, que es el señor Javier Vargas, era el signo Pisis. Y es por esa coincidencia de la vía que se le puso Pisis. Justo acabamos de cumplir 29 años de aniversario, el 14 de noviembre. Y vamos para la tercera década, ¿no? Ya tienen bastantes años de trayectoria y ahora están aquí ubicados en Callao. ¿Cómo ha sido la acogida con el público de Chalaco? Bueno, la verdad que ha sido un reto bien fuerte porque lo hemos abierto en plena pandemia. Sin embargo, hemos tenido buena respuesta de todos nuestros clientes. Y estamos agradecidos con ustedes por visitarnos, por confiar. Y nosotros trabajamos siempre en cuidarlos y darle lo mejor del mar a la mesa. Ahora también tú nos has traído muchos platos que nos vas a sorprender hoy. Y que también nuestros amigos de Vive Callao pues se van a deleitar viéndolo. Y van a saber qué platillos pues van a poder encontrar aquí en tu restauración. Ahorita les voy a presentar un ceviche mixo que consiste en la pesca de lía, camarones, frescos, grandes planchas, calamares, pulpos y langostinos. Todo fresco, acompañado con limones primidos al momento y toda la frescura del mar. Este es el ceviche mixo. Qué linda presentación. Y qué bonito también se ve todo. Todo el plato que nos has traído, de verdad que ya hasta me dan ganas de comerlo en estos momentos. Pero me comentas que tienes más platillos. Tenemos una variación de lo que son mariscos a la chalaca. Que consiste en una gran mistura. Acompañados de la clásica salsa chalaca de nuestro distrito. Que consiste en tomates, saque amarillo, cebollitas y choclos. Es una entradita como para poder comenzar el almuerzo acá en bici, ¿no? Adelante. Más o menos, ¿cómo es la preparación que realizas? Bueno, es una entrada, una salsa criolla, se podría decir, ¿no? Que contiene siempre su requisito limo, como tiene la picardía del distrito, ¿no? Y es una entradita como para poder comenzar. Y su ingrediente secreto. Y su ingrediente secreto. El ingrediente secreto de piscis. Bueno, el penúltimo, porque queda hoy, así es. Tenemos una, bueno, seguimos con las entradas. Que es una suculenta con chitas a la parmesana. Conchas frescas, acompañadas de queso parmesano y mantequilla. Gratinado en nuestro horno a una temperatura exacta para que salga crocante como se lo vamos a presentar ahora. Guau. Y viene en llamas. Así es. Qué linda presentación, miren, para todos nuestros amigos de Vive Callao. Qué lindo. Y así se les entrega también, pues, al público. Así se les entrega para que no se acabe la llama del amor. Acá en Piscis, ¿no? Se celebra de esa manera. Han puesto el nuevo, su nuevo apelativo, que es unos fetuchinis, ¿no? En salsa de camarones. Los camarones son flambeados con pisco acholado en una crema de fiamarillo. Y terminando con un poquito de crema de leche, ¿no? Esos son nuestros famosos fetuchinis del zorro. Interesante, platillo. Y lo que nos comentas también que ha sido inspirado en la padula para todos los deportistas amantes de la selección. Pueden venir aquí y celebrar. Es más, cuando haya partido pueden venir aquí con toda la familia, con todos los amigos también. Alex, ¿y qué más podemos encontrar aquí en Piscis, restaurante cevicheche? Bueno, contamos con una barra surtida, innovadora y sobre todo con excelente, con productos de primera calidad, con un buen pisco acholado. Y nuestro bartender ahora nos está sorprendiendo con un gran trago que se llama Piscis en Llamas y el tradicional Piscis Hour, ¿no? Linda presentación. Esta es la que nos dice desde Piscis en Llamas. Así es, viene con su llanita, como para algún caballero que quiera venir con su pareja o algo, sorprenderla en el día del cumpleaños. Tenemos cortesías para el cumpleañero. Happy hour. Así que pueden venir a Piscis que acá nosotros nos vamos a encargar de sorprender. Por último, Alex, una invitación que puedas hacer a todos nuestros amigos de Vive Callao que nos sintonizan semana tras semana. ¿Dónde te encuentran ubicado? ¿Horarios de atención? Y también, lo más importante, números de contacto para que puedan hacer quizás pedido de delivery, quizás reservar con anticipación. Genial. Pues está ubicada en la avenida Tomás Valle 3445, como referencia al frente de la comisaría de Ingunza. Tenemos un bar variado para que puedan disfrutar. Nuestro horario de atención es desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Y sobre todo, nuestro número de contacto es el 910-806-901. 910-806-901. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.